¿Qué es el Comité? Estamos muy atrasados, estamos muy rezagados. Si comparamos con ciudades que están cerca de nosotros, por ejemplo, en Jío, donde se le da gran importancia y esta importancia que nace de la sociedad civil que somos nosotros, es apoyada por la autoridad local. En este caso, en una ciudad, la autoridad local es el gobierno municipal. El gobierno municipal nos ha abierto las puertas de este local, que es el local del pueblo, y sabemos también que va a tener que dirigir esto. No es nuestra intención nosotros formar este comité con la intención de crearnos puestos, de crearnos cargos simbólicos, porque todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Chimbote y de una manera anonore. Lo que queremos es que los jóvenes como ustedes puedan ganar del beneficio que va a dar el tener una identidad cultural y tener una entidad que se encargue del turismo acá en Chimbote. Nuestros planes son ambiciosos, está abierto, no es un círculo cerrado de ninguna clase de élite, aquí no existe élite de ninguna manera. Pero desgraciadamente hay voces discordantes que en lugar de unir, tratan de separar. Aquí sí cae bien la fase esa del perro de Bortelán. Gente que sin tener ninguna representatividad, porque ya pasó su época, se oponen a que vengan conocidos arqueólogos, doctores en arqueología, especialistas en moche, a ayudar a Cachibote de manera anonore. Y solamente lo hacen por el amor a la arqueología. Nos damos con la grata sorpresa, por ejemplo, de Mungío, en la Huaca del Sol y la Luna. Estoy seguro que acá el 99% ha visitado la Huaca del Luna, pero que la Huaca del Sol no se había trabajado, recién se está trabajando la Huaca del Sol después de 20 años que comenzó el trabajo de la Huaca del Luna. Y que se ha creado la Ruta Moche. Y esta Ruta Moche, que abarca no solamente la libertad, sino también la Valleque, nosotros queremos unirnos a esa ruta. Porque la Huaca de San Pedro que tenemos acá nosotros, no es como alguien escribió, solamente es un cerro que está lleno de adobes y donde no vamos a encontrar nada. No hay ninguna Huaca, ningún monumento arqueológico en el Perú, que nuestros ancestros, nuestros incas y nuestros pre-incas, lo hayan hecho como donos. Siempre ha tenido una finalidad para enterrar a reyes, enterrar dignatarios, enterrar sacerdotistas. Y siempre va a haber cosas que vamos a encontrar y que va a seguir para reconocernos e identificarnos más con quiénes fueron los primeros que pisaron aquí esta tierra de promisión. No queremos figurar, pero alguien tenía que tomar esa iniciativa. Y esa iniciativa la hemos tomado. Si hay otras personas que quieren venir, que quieren sumarse, bienvenido. No hay ningún problema. Nosotros dejamos las portas, los cargos directivos pueden asumir nosotros. Y nosotros desde el llano, siempre trabajando.